¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un poquito retrasado ¿Poquito? ¿En qué sentido? Ahorita ya llevamos dos horas esperándolo Pero pues como siempre el mariachi llegó tarde Pues órale moles Porque aquí yo y mi amiga estamos esperándolos Tenemos dos horas Dos horitas Yo tres porque más temprano que tú Bueno, ella tiene tres horas esperando Así que está mal Y tenemos que enseñar Recuerda ¡Y el mariachi! Entonces ese es el intro Es el intro Ustedes entran Ya saben dónde Ya igual Conocí a Luis En la Bosquets Me llegó un mensaje Diciéndome que sí Que Luis me invitaba a cantar con él Una canción En su tour La canción de Recuérdame Y pues le dije que sí ¿Qué es el mariachi? ¿Quién es el? ¡Es bien flojo! Mariachi tiene sed Y no hay naranjas No hay hambre No hay hambre Se tardaron mucho para venir Llegaron tarde para el ensayo Veníamos y si O sea si traje Dije no pero ya Nos cambiamos Porque ya no vamos a alcanzar ¿Quién está regresando? Por despretenso No No, no es muy mal Mariachi Muy mal No, pero se sabe muy bien Con el dedo Bueno, se sabe bien Pero con el que da un sueldo Y es ahí y así ¡Ale! Pues el día de ayer fue un día muy importante Porque fueron dos funciones Y pues ya que teníamos que ensayarle Y pues checar todo el sonido Luces y con mariachi Y pues que todo quedara a la perfección Al terminar el segundo concierto Pues hubo muchas filmas de autógrafos Estuvo muy padre Y me trajeron muchos regalitos Pues ahí los tengo Pues Oscar se les ocurrió Puedes llamarnos a comer cabrito Si vienen a comer cabrito Les recomiendo por favor Que pidan un cabrito entero Un cabrito entero Consta de dos piernas Dos pechos Dos pechos paletas Y dos riñones Pues aprovecho Vamos a probar Cabrito de Conterrey Que de verdad No estaba tan bueno Que digamos que Pero ahora toca Vamos a grabar a Isaias Sola porque él dice que nunca sale A ver Isaias que nunca sale Y nos está reclamando ¿Por qué no salí yo? Porque siempre estoy detrás de cámara Salimos a todos mis fans Estaban buenos los frijoles Pero Frijoles con veneno Estaban buenos ¿Cómo te está tratando Monterrey? Muy bien Muy padre Aquí tenemos Tenemos Aquí al mejor Al mejor No Somos un fans Nos da Por siempre Nuestra tierra Monterrey Muchito Gracias Amo Tíralo Tíralo Me gusta Chidarris Luego fuimos a la carrera Donde los frijoles Escústame No Fuimos a la carrera A comprar un chol Porque Porque pues Queríamos nadarlo En la alberca Acá Porque ya la iban a cerrar El fin ¿Y hacer nada? No Todavía no Nomás agarré un chol A lo puro tarugo Y pues el chol era para jugar fútbol No para nadar Este era para jugar fútbol Pero Así ya ¿Qué? 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 Y ya andaba con mi charcita Y ya nos metimos Pero el agua Se me hacía muy fría No Hazte para allá La vi a mi tía Dije No Me voy a enfermar Tengo mucho frío Dale 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 Y Martín me aventó Y pues ya Martín me aventaste ¡Ay! 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 ¿Qué apuntó? El día de hoy Nos metimos El Alberto Porque Y ella ¡Ay! Y aquí también No Me obligaron a meterme Agusta No me grabes ¡Ay! Hágame tú canzones Quedan ni canzones ¡Y ni sube! Ahorita son A 5 por 17 de la mañana La ¡Yna! La La Deja Va a